¡Buenos días, doctor Quinta! Señor Gobernador, vengo a poner una denuncia. La policía que tenemos en todo el estado es la mejor policía que tenemos. No tengo para mantenerte ni a ti ni al niño. No hay para comer, no hay para nada. Lo mejor será que vaya a buscar al señor que me ofrece trabajo. Y si no te lo dan, ¿nos vamos a quedar sin comer hasta que encuentres algo? ¿Qué se te ofrece? Me dieron el informe de que andan buscando un comandante nuevo para esta región. Fernando, al rato vas a ser igual o mejor que yo. Andamos buscando gente valiente. El trabajo de nosotros no es fácil, pero ¿de qué hay jale? ¡Hay jale! A ver, a ver, ahora sí me van a decir cuáles son mis obligaciones de trabajo. En este negocio no se permiten errores. Los muchachos te van a entrenar. Y una cosa. No vas a poder ver a tu familia y a tus amigos. Ya estuvo bien de pachanga. Hay que ponernos a trabajar. Yo creo que el tiempo alcanza vaya enterando a lo que nos dedicamos. Sí, dile todo. Que secuestramos. ¡Que quieras de mí! ¡Por favor! ¡Que extorsionamos! ¿Dónde está tu patrón? Y que si no, nos pagan lo que pedimos. Eso es por no pagar la cuenta, bolsita. Si quieres, no me hagan daño por favor. Vamos. Hay que matar. Mátalo. ¡Vámonos! 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 Gracias por ver el video.